Bienvenidos a una historia más de leyendas de Monterrey. Se dice que hay personas con la capacidad de evadir la muerte a través de la posesión de un objeto. Para ello existen rituales satánicos muy poderosos con el fin de seguir en esta dimensión, adueñándose del cuerpo y alma de la persona elegida, como sucede en esta historia. Leyendas de Monterrey Después de regresar de una larga luna de miel, mi esposa y yo llegamos muy felices a nuestra casa. Pudimos dormir por primera vez en ese lugar. La había comprado desde hace muchos meses antes y debo confesar que no hicimos una gran celebración. Tampoco habíamos ido a un lugar paradisiaco en alguna parte del mundo. Habíamos decidido gastar todo el dinero de la boda en una moderna casa de un fraccionamiento privado. Sin embargo, al llegar, nos dimos cuenta de que teníamos en realidad pocos muebles. Una sala, la cama y algunos trastes que nos habían dado la familia durante el pequeño festejo. La primera noche que pasamos fue muy incómoda. Ni siquiera teníamos luz. Aún así, logramos pasar unos momentos agradables juntos, puesto que nos teníamos el uno al otro. Pero debíamos comenzar por tener algunas cosas básicas. Así que al día siguiente, nos dimos a la tarea de buscar los muebles que nos hacían falta y algunas decoraciones que mi esposa pensaba colocar en los espacios de la casa. Habíamos ido a varias mueblerías y sacamos varios créditos, pero los cuadros y los adornos no convencían a mi mujer, por lo que nos trasladamos a un tianguis de cosas usadas en un lugar al norte de la ciudad. Encontramos muchas cosas interesantes y bonitas. Era un mercado de pulgas en donde se vendían objetos usados de todo tipo. Luego de caminar mucho con el sol en lo alto, por fin pudimos encontrar un lugar en el garaje de una casa. Había distintas cosas, en su mayoría traídas desde los Estados Unidos. Muchos de esos objetos eran cuadros, muebles, vasijas, entre otras cosas. A mi esposa le llamó la atención un par de cuadros al óleo que se miraban caros. Pero para nuestra sorpresa, el vendedor dijo que en realidad quería venderlos rápido porque a nadie le gustaban. Era cierto. Los colores, motivos y las escenas eran muy extrañas. Sombría la pintura y sin algún patrón que indicara de qué se trataba. Solo colores y ya. Pero fue esa combinación lo que hizo a mi mujer negociar la compra y finalmente consiguió ambos cuadros por una ganga. Nunca había visto a mi esposa tan feliz por haber hecho una compra como esa. Venía pensando todo el camino de regreso en dónde iba a colocar aquellos cuadros y las decoraciones que había comprado. Decidimos ponerlas en un pequeño cuarto que convertiríamos en una sala de cine. A pesar de eso y de la buena idea que tuvo, aún no terminaba de convencerme aquellos extraños cuadros. Pero sobre todo uno, el cual no tenía ni ton ni son, y solo eran colores muy profundos y oscuros. El otro simplemente era una escena de alguna ciudad de Europa, aunque no se podía distinguir muy bien. Nunca supe realmente mucho de arte, pero a mi esposa le encantaba. Así que si ella estaba feliz, yo lo era. Por supuesto me tocó colgarlos, colocar algunas repisas para las vasijas, algunos maceteros con plantas que no requerían mucho cuidado, y de igual forma habíamos conseguido unos peces para un acuario que nos habían regalado. Y el resultado fue muy agradable. Transformar ese espacio fue algo satisfactorio para ambos. Con el paso de los días, regresé a trabajar a mi oficina. Mi esposa continuó con su trabajo en un despacho contable. Nuestra rutina era levantarnos temprano, desayunar e irnos a trabajar para volver por la tarde a cenar y dormirnos. Los únicos días que teníamos libre eran sábado y domingo, los cuales aprovechamos al máximo en pareja y para limpiar. Cierta tarde que llegamos de trabajar, al abrir la puerta nos recibió un olor bastante extraño. No me puedo explicar la naturaleza de ese olor, pero resultó un tanto desagradable. Aunque era muy sutil, mi esposa de inmediato abrió las ventanas y me puse a buscar el origen. Primero en la cocina, después en las habitaciones hasta que finalmente llegué al cuarto recién decorado. Para mi sorpresa pude notar que todos los peces del acuario estaban muertos. Los peces flotaban inertes en la superficie del agua y lo más extraño es que parecía como si los hubieran hervido hasta deshacerse. Estaban carentes de color y apenas los toqué, se deshacían en pequeños pedazos que contaminaron aquella agua. No entendía de qué manera aquellos animales habrían muerto de esa manera. No había algo realmente que hubiera elevado la temperatura del agua a tal grado y eso me pareció verdaderamente inexplicable. Más, cuando mi esposa vio todo aquel desastre y gritó angustiada por la pérdida de los peces. Ese extraño evento puso de malas a mi mujer. Quería explicaciones, pero no se las podía dar y tampoco las podíamos encontrar. Buscamos por todas partes algo que hubiera calentado el agua. No había nada realmente en ese cuarto, solamente había algunos adornos y esos cuadros, pero fuera de eso estaba completamente vacío. Después de ese día todo estuvo intranquilo. Las dudas nos asaltaban a cada momento. Habiendo roces y reclamos entre ella y yo por una situación particularmente penosa, pero absurda como para tener discusiones. No sé si fue ese momento de tensión o de problemas entre ambos que no podía dormir bien durante las noches. Ella antes de todos esos problemas siempre dormía abrazada conmigo y ahora me daba la espalda. Lo más extraño es que caía en un sueño profundo siendo casi imposible despertarla. No se daba cuenta de lo que pasaba. Eso era inusual porque siempre tuvo el sueño muy ligero. Por las mañanas despertaba muy cansada y con un humor bastante impaciente y agresivo de alguna forma. Particularmente tenía bastante ansiedad por arreglar nuestros problemas. Quizá esa emoción me hacía ver y escuchar cosas extrañas durante la madrugada. En principio escuchaba como si algo estuviera tocando la puerta muy levemente. Aún así me despertaba a mirar quien tocaba. Por supuesto, no había nadie ahí. De igual forma escuchaba como alguien caminaba por los pasillos de la casa en tacones o arrastrando los pies. Esos ruidos a veces me impacientaban y al asomarme todo estaba cerrado y oscuras. A veces podía sentir pequeños temblores que hacían retumbar la puerta o los cristales de las ventanas. Pero se lo atribuía a mis nervios y el estrés. Pero había algo raro en todo. Por esos días llegó el cumpleaños de mi mujer, por lo que le preparé una fiesta para suavizar las cosas entre nosotros y que tuviera un poco de distracción. Invité a sus amigos y algunos compañeros de trabajo para que acompañaran a mi esposa en la celebración. Luego de unas horas de estar festejando, finalmente nos quedamos un grupo de amigos bebiendo algo y platicando acerca de nuestras vidas. Entre esos amigos había una mujer que era la novia de uno de ellos. Una mujer bastante peculiar porque vestía de una forma poco común. De colorido vestido largo, sandalias y una pañoleta en la cabeza que le daba un aspecto gitano y fuera de lo común. Cuando empezamos con las conversaciones, ella reveló que se dedicaba a la adivinación y que leía las cartas, además de otras cosas que hacía del tipo esotérico. Cosas que en principio me parecieron interesantes, pero en determinado momento se mostró nerviosa y muy tensa de estar ahí en la casa, revelando que le dolía la cabeza y que sentía un poco de sofocación. Entonces, y sin mediar nada, comentó. —Aquí hay algo muy oscuro. Ustedes tienen en su casa algo muy malo que les puede hacer mucho daño. —¿Qué es? ¿Qué tienen escondido? —preguntó. Mirándonos entre nosotros, le contestamos que nada, que todo estaba prácticamente nuevo y la casa recién construida. La mujer no se quedó tranquila y preguntó algo que nos hizo pensar de inmediato. —¿Les han sucedido eventos extraños desde que llegaron a vivir aquí? —preguntó. —Cuando le dijimos sobre los peces, pidió que la lleváramos a la habitación donde ocurrió el evento. Y apenas abrimos la puerta, la mujer se quedó paralizada sosteniéndose del marco de la puerta para no caer. El rostro pálido y la actitud de verdadero terror que puso nos hizo a todos ponernos nerviosos. En especial al novio que corrió a ayudarle y preguntarle qué tenía. No podía hilar una frase. Al intentarlo, le salían las palabras con mucho esfuerzo en tanto jalaba aire con desesperación y señalaba uno de los cuadros. El que solo tenía colores oscuros. —¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Aléjalo, por favor! —gritaba con desesperación. Cuando todo se comenzó a tornar muy tenso, la chica se llevó las manos a la cabeza y comenzó a vomitar la cena y la bebida en el piso, mientras caía resarciéndose de dolor por alguna razón. El novio enseguida la cargó y la sacó al patio donde la atendió. —¡No! No sé cuánto tiempo pasó antes de que pudiera por lo menos hablar y se dirigió a mi mujer con unos ojos inyectados de espanto y balbuceando con esfuerzo. —Debe salir de aquí. Ese ente está ahí en la pintura. —¡Sáquenlo! ¡No dejen que se acerque! ¡No lo podré contener! —¡Vámonos! ¡Sácame de aquí! Le dijo al novio en tanto se quedaba tirada en el pasto del patio, recuperando el aliento. Los demás no sabíamos qué hacer. Mi mujer se metió a la cocina por algo de agua junto con una de sus amigas, que también estaba muy nerviosa. De pronto, escuchamos los gritos de mi mujer pidiendo ayuda, por lo que todos corrimos al interior. Lo que vimos adentro salió de toda proporción y realidad. Mi mujer estaba petrificada. Su cuerpo rígido indicaba algo al fondo del pasillo. Y al asomarnos, con espanto vimos a su amiga tirada boca abajo con la cabeza metida entre la puerta del cuarto de la pintura. Entonces, todos pudimos observar una negra figura que apenas se distinguía en la realidad. Estaba tapando la tenue luz de pared del interior y estaba atenta a nuestros movimientos. Cada uno de los compañeros y novio de la joven tirada reaccionó con ira. La figura se hizo a un lado para desaparecer de nuestra vista y se cerró la puerta violentamente. Pero como la cabeza de la joven estaba bloqueándola, el movimiento del golpe hizo que el cuerpo de la chica se tensara y comenzara a intentar moverse. Pero sus piernas se convulsionaban horriblemente, quizá por el golpe en su cráneo, que terminó por conmocionarla. Todo pasó muy rápido. El novio de la chica empezó a gritar y buscar a quienes estuviera dentro de la habitación al igual que todos. Pero por extraño que sonara, no había absolutamente nadie. Encendimos todas las luces de la casa en tanto mi esposa llamaba a los servicios de emergencia para atender a las muchachas. Una estaba completamente inconsciente, la otra hacía esfuerzos por recuperar el aliento, y cuando por fin lo hizo, corrió al interior para decirle a mi esposa que sacara la pintura de la casa. Ahí estaba el mal anidado. Nosotros no comprendíamos de ningún modo lo que estaba diciendo. Estábamos en shock por las cosas raras que sucedieron sin imaginarlo, pero el desespero nos agobió a todos. En un momento de lucidez, entré directamente al cuarto y tomé la pintura para sacarla como había dicho la chica gitana. Al ver que la traía entre las manos se espantó y corrió para alejarse lo más que pudo del cuadro, indicándome que tenía que destruirla. Mi esposa al ver que tomaba un solvente y cerillo para quemarla, se abalanzó sobre el cuadro para ordenarme que no le hiciera nada, que era suyo, y nadie se lo iba a arrebatar. Ese giro extraño en esos acontecimientos nos hizo palidecer a todos, pero la chica gitana mencionó que era imperativo acabar con eso o mi esposa estaría perdida, por lo que le pedí a los amigos que la sometieran en tanto quemaba el cuadro. Fueron gritos y una lucha frenética por intentar detenerme. Me insultaba con maldiciones que jamás le había escuchado decir, y me pusieron de malas de algún modo. Ciertamente esa mujer no era con quien me casé, era otra, una que tenía una ira y un odio en sus ojos al momento de echar el solvente y un cerillo. Pero para mi sorpresa, solo se quemó una parte de la pintura, era como si hubiera otro debajo de ese fuego de colores raros. En cuanto las llamas terminaron por quemar esa parte, lo que vimos nos hizo sentir algo que no estaba bien, y el miedo empezó a anidarse en nuestros corazones. Debajo de la pintura había otra, se trataba de un retrato. Era de un hombre de negras barbas y unos ojos amarillentos que reflejaban odio y severidad. Era la misma mirada que mi mujer me estaba lanzando, y esa mueca en sus labios era igual al del hombre de la pintura. Lo más inquietante de todo, es que en la frente parecían salir un par de pequeños cuernos que revelaban la naturaleza de ese personaje. Y fue todo para mi en el momento que mi esposa me suplicaba no terminar con ese objeto. Pero fue tanta mi desesperación, que corrí a la cocina por un afilado cuchillo, y comencé a cortar el retrato en pedazos. Todo aquello fue verdaderamente irreal. Una situación horrible y extraña que nadie de los presentes pudo comprender hasta que terminé de cortarla. Y al hacerlo, se fueron todas las luces de la casa dejándonos en la oscuridad. En tanto mi mujer corrió para juntar los pedazos que había cortado, la gitana también se fue sobre ella para quitarla de la maldad según refería. Y mi esposa la atacó con furia. Entre gritos y lucha la separamos para saber qué íbamos a hacer con todo ese caos. Pero en un descuido, mi mujer tomó el cuchillo que había dejado en el piso, y le dio una tasajeada a la gitana, logrando cortar un poco su hombro. En ese momento todos nos asustamos al ver la situación, y tuve que someter a mi mujer. Pero en sus ojos había violencia, y una ira homicida que me dio algo de temor, porque estuvo aferrada al cuchillo sin reconocerme. En el momento que se lleva el objeto filoso al cuello, el tiempo se detuvo para mí. Imaginé tantas cosas que la desesperación me hizo quedarme quieto, en tanto ella amenazaba con quitarse la vida si nos acercábamos. Por suerte, no pudo ver a uno de sus amigos que la tomó por detrás evitando una tragedia. Tuvimos que amarrarla para poder someter su furia. El novio de la gitana ya se la había llevado para que la atendieran, pero antes de irse, me dijo que tenía que destruir esa pintura. Había mucha maldad impresa en ella. Fue hecha con sangre y dolor, decía. Y yo no sabía qué creer. Solo deseaba que mi mujer reaccionara, por lo que de inmediato tomé los pedazos de aquel cuadro y saqué el otro del cuarto, echándolos a un bote metálico de basura para después prenderles fuego que avivé con gasolina. En tanto, las llamaradas salían haciendo ruidos extraños que nos erizaron la piel a todos. Mi mujer estaba dentro de la casa haciendo mucho escándalo. Su voz ronca de tanto gritar y maldecir. Decía que no lo quemaran, que estaba sufriendo. Y sin saber por qué decía eso, avivé aún más el fuego hasta que no quedó nada de aquellos cuadros. Al apagarse las llamas, mi mujer de igual forma se calmó, quedándose dormida en un sillón mientras una amiga la atendía. Era ya de madrugada, cuando todos nos quedamos sentados en el césped sin poder comprender qué había pasado. Estábamos exhaustos, asustados y con el alma empequeñecida. Al llamarle al novio de la gitana, nos indicó que le habían dado algunas puntadas a la chica, pero que estaba bien, preguntando si habíamos quemado la pintura. Al confirmarle, la chica mencionó que todo estaría bien a partir de ese momento, pero mi mujer requería ciertas atenciones y mucha paciencia. No entendía, pero quería ayudarla a que se sintiera mejor. Cuando despedí a todos y me quedé a solas con mi mujer, las cosas horribles comenzaron a partir de ahí. Y ya cambió mucho. Su mente estaba muy trastornada a partir de ese evento de los cuadros, y no sabía cómo ayudarla. Visitamos curanderos, gitanos, y personas que pensaba que la iban a ayudar, pero solo no sacaron dinero. He visto a mi esposa envejecer un poco cada día. Su negra cabellera, poco a poco se ha ido transformando en mechones de pelo blancuzco, y su rostro perdió el brillo que la caracterizaba. Se pasaba los días sentada en esa habitación donde colgaban los cuadros, y se queda mucho rato en contemplación, hablando a solas, y diciendo que su señor está aún ahí, con nosotros. Quizá era cierto. Pensaba que esas creencias oscuras en realidad anidaban en ella misma, y no lo podía ver con claridad. Hasta que una noche, mi mujer decidió quitarse la vida. Al notar su ausencia en la cama durante la madrugada, me levanté a buscarla recorriendo la casa. Ni siquiera estaba en el cuarto donde siempre la hallaba sentada. Encendí todas las luces buscándola y gritándole, hasta que se me ocurrió asomarme al patio, y con horror, vi su cuerpo balanceándose de un lado a otro. Estaba colgada en la rama de un árbol. Estuve no sé cuánto tiempo hincado viendo cómo mi mujer tenía un rostro hinchado y se movía de una forma macabra con el viento nocturno. Lloré desconsoladamente de ver en qué terminó y de la forma tan absurda en cómo empezó y terminó todo esto, sin explicación. Luego de su funeral, y que todos me dieran el pésame, tuve que regresar de nuevo a mi hogar vacío. Todo me la recordaba, y no podía estar en ese lugar por mucho tiempo, por lo que me salía o no llegaba en días a la casa. Pensé en venderla, ya no tenía caso tener un lugar como ese. Así que el último día que hice un recorrido con la casa vacía, los recuerdos vinieron. Toda esa situación sobrenatural de inmediato se instaló en mí, pensando una y otra vez qué había pasado. En eso estaba, cuando escuché ruidos y voces provenir del cuarto donde estaban las pinturas. Lento, me acerqué para dar un vistazo, y antes de abrir la puerta, escuché con claridad la voz de mi mujer que me hablaba, y me entró un sentimiento de desesperación, alegría y espanto. Cuando abrí, y pude verla ahí parada viendo la pared por breves instantes, hasta que desapareció de mi vista. Me derrumbé a llorar por enésima vez, y cuando sentía que todo estaba perdido, sentí una calidez en mi nuca, y unos dedos que me tocaban con firmeza del hombro. Al voltear a mirar, con espanto noté que los gruesos dedos coronados con unas uñas negras y afiladas, se afianzaban de mí, y la voz usurrante que escuché detrás, me hizo voltear de reojo. El terror que me invadió fue casi tan grande como la incredulidad de ver que detrás estaba el hombre de la pintura. Esos colores extraños y sombríos complementaban la visión y los destellos de sus ojos, que hicieron que cerrara los míos para no ver ni sentir nada. Pensaba que sería todo, y que terminaría ahí como mi mujer. Pero al recuperar el aliento, todo se fue. La visión, el hombre, y las sensaciones horribles que me hicieron levantarme y salir corriendo de la casa, para nunca más volver. Con el paso de los años y al recordar estos eventos, aún sigo soñando con esa vida que perdí por algo horrible y sin explicación. Por las noches me levanto asustado, y por instantes puedo ver esa maldita pintura frente a mí, escondida en la oscuridad. Recuerdo a mi esposa todos los días, su recuerdo me acompaña al igual que el susurro de su voz, pero también está ese hombre y sus brillantes cuernos a un lado, como esperando también llevarme a donde está ella, el infierno, quizá. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita, para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa, y esto es Leyendas de Monterrey.